Versus Galaxy S24 FE contra Galaxy S23 FE ¿Cuáles son las diferencias? ¿Vale la pena el cambio? ¿Tienes el anterior y deberías de cambiar a esta nueva versión? En el video del día de hoy vamos a averiguarlo juntos Si no me conoces, yo soy Carlos Bazán, bienvenido de vuelta Y ya sabes, lo único que tienes que hacer es no moverte ni un milímetro porque ya, comenzamos Vamos a darle rápidamente esta comparativa para que puedas saber si te conviene o no actualizarlo O si estás buscando un nuevo equipo Porque lo primero que cambió aquí definitivamente son las pantallas Fue de 6.4 a 6.7 pulgadas Misma tecnología Dynamic AMOLED 2X Misma resolución Full HD Plus Y ambos corriendo a alta velocidad 120 Hz Aunque lo que sí se actualizó es el brillo máximo Pasó de 1450 a 1900 nits Y la protección fue de Gorilla Glass 5 a Gorilla Glass Victus Plus Y nada más por esa certificación, el S24 FE es más resistente También creo que sí alcanza a notar claramente que los marcos se hicieron más delgados Aunque obviamente sí son muy parecidos El primer cambio que vas a notar por supuesto es la diferencia de tamaños El peso se mantuvo casi casi igual porque fue de 209 a 213 gramos Físicamente no hay mucho que mostrar, cambiaron los colores por supuesto Pero el arreglo de cámaras pues es muy parecido Donde se nota más la diferencia de diseño por supuesto es en el frame o en los laterales Se notaba un poquito más redondo por así decirlo en la generación anterior Y ahora en esta nueva pues se siente un teléfono mucho más plano Así es como se ve por la parte de arriba con la bandeja para la nano SIM Donde tristemente ninguno de estos dos equipos nos ofrece expansión para micro SDs Así que la versión que elijas es con la que te vas a quedar Que de hecho este comienza en 256 GB de almacenamiento interno No es tan mal pero solamente existe una única versión que llega de manera oficial aquí a México De la versión anterior puedes encontrar una de 512 pero era un poquito más complicado de encontrar Y bueno cambió el diseño del altavoz principal que antes era como estas rayitas Ahora se hizo una línea completa La pantalla también en ambos integra un sensor de huellas aquí mismo Ah no tenía escaneada esa huella Y también ambos nos ofrecen Always on Display o la pantalla siempre activa para mostrar notificaciones e información relevante Los dos cuentan con desbloqueo por rostro con la cámara frontal Pero es 2D o sea no está tan seguro Mejor utiliza la huella Digo lo puedes ocupar ¿verdad? Y ahí te va a estar desbloqueando Y a ver vámonos a la principal diferencia que es el precio La versión inicial esta que puedes encontrarla en 128 GB Con 8 GB de RAM eso sí Lo puedes encontrar ya a partir de unos 8.400 pesos mexicanos La versión de 256 por unos 8.900 pesos Pero esta versión renovada del S24F en la página oficial de Samsung México La encuentras a partir de 16.999 pesos Y recuerda que no hay otra versión Solo 8 y 256 Te voy a dejar los links aquí abajo en la descripción del video como sea Sobre todo si lo encuentro más barato para ti Recuerda también que tengo un canal de Telegram En donde literalmente todos los días publico ofertas, promos, cupones Todo lo que encuentro que bajo de precio te lo voy publicando por ahí Bueno y bueno ya lo estás viendo por acá Este punto mi diagonal Carlos Bazán Ese es el único canal oficial que tengo Yo no tengo cuenta personal Yo no voy a hacer envíos ni te voy a pedir nada No vais a dejar que te den vuelta por favor El apartado de las cámaras se mantuvo exactamente igual 50, 12 y 8 megapíxeles Lente principal, ultra amplio y aumento óptico de 3x De hecho los dos te permiten grabar video inclusive en resolución 8K O en 4K a 60 cuadros por segundo Y ve que maravilla que también lo pueden hacer con la cámara frontal Los modos especiales son exactamente los mismos Pero para que te hablo de números y para que te cuento todo eso Mejor ve la calidad original de estos dos equipos Tenemos tonos un poquito más suaves en el S23 FE Y tenemos más detalles en el S24 FE Aunque da unos tonos como más rosas La verdad es que me gusta más como se ve el look El look del S23 FE Es un poquito un cuestión de lo que más te gusta O sea de los tonos y de los colores Aquí como puedes ver Pero así es exactamente como graban Bueno a ver tú dime en los comentarios cuál de los dos te gusta más Y a ver comparativa 100% real no fake Ahora que ya estoy grabando con los dos equipos No tiene edición Los audios son directamente de ambos dispositivos Y aquí te puedes dar cuenta exactamente de la calidad que van manejando Una de las ventajas es que puedes cambiar de lentes Aunque estés grabando O sea no tienes que detener la grabación Inclusive todavía podría saltar a la cámara frontal Sin ningún tipo de tema El aumento óptico llega más o menos por acá Y la calidad si es superior en este aumento óptico En el S24 FE Son muy parecidas las calidades con el lente principal Como te puedes dar cuenta Yo no noto una diferencia sustancial que digas No me lo tengo que comprar ya mismo La verdad es que luce y se ve particularmente Casi igual ¿no? O sea tú notas algún cambio Bueno pues para esto son las muestras Para esto son las pruebas Para que te vayas dando cuenta Y ya tú puedas decidir Qué es lo que andas buscando Otra vez el acercamiento Vamos al 3X Este sí es mejor Sí En la nueva generación Ultra amplio Listo Así es como se ve Y bueno por supuesto Una de las cosas que mantienen Es la certificación antiagua Le puedes dar con confianza Hasta 30 minutos a un metro de profundidad No lo metas en agua caliente Ni por supuesto en agua de mar Pero si lo puedes emergir sin tema Y puedes tomar fotos y videos también allá abajo Por el apartado de la interfaz Tenemos exactamente lo mismo Si bien salió con Android 13 Ya se actualizó a Android 14 Y este pues acaba de salir así De fábrica directo con Android 14 Y la última actualización De One UI Con por supuesto Todos los apartados de inteligencia artificial Para borrar personas Para traducir idiomas Para que te vaya haciendo un resumen del audio Detección en el apartado de los paisajes Cuando quieres tomar una foto Estos dos ya tienen las mismas características Que tiene el Galaxy S24 Ultra Y el Galaxy Z Fold 6 Así que en cuanto a funcionalidades Pues no va a haber problema alguno Que quieras borrar gente De tus fotos Y para que veas que no hay duda Que lo puedes hacer también Con este equipo Lo único que tienes que hacer En los dos En los que quieras Te vas acá Voy a dibujar algo Aquí de este lado Entonces voy a dibujar como Se supone que va a ser como un perro Pero pues no creo Que lo detecte como un perro Siento que va a ser como un gato A ver Perdón por mis malos Malos diseños Se ve malísimo Se ve Ahí está Bueno Ahí está Mira Ah este si me gustó Esto lo hace con ella Este quedó chido ¿No? La neta es que me convenció mucho ¿Sí? Sí Se ve O sea hasta ponen sus patitas ¿No? Está muy sorprendente Esto es la Galaxy Y que pues mira Lo puede hacer desde el S23 FE También Y si quieres borrar a alguien De tu imagen O un objeto Le picas acá En la edición Le picas acá Mira le voy a hacer zoom Aquí Que lo detecte Según yo Y aquí Pues lo que puedes hacer Es hacerlo más grande Más chico Mira ahí en la imagen Pero yo lo quiero borrar De aquí en generar Ahí ya lo borró Pero mira Nada más dejó como la sombra Por ahí Pero le puedes seleccionar de nuevo Y lo va a borrar De hecho aquí Pues puedes ver la comparativa Te digo que dejó la sombrita Pero igual se la puedes volar ¿Y por qué quería enseñarte esto? Porque pues son casi casi Las mismas capacidades Inclusive de software Por la mitad del precio Y es que el procesador Del S23 FE Es el Exynos 2200 Contra este nuevo Exynos 2400E Del Galaxy S24 FE Esta es una prueba sintética Pues si se nota Como que Pues es más potente La nueva versión Obviamente Ahí se alcanza a notar Un poquito La diferencia de brillo En pantalla Es más brillante Pero de nuevo Ese puntaje Pues no significa mucho Sobre todo Ah mira Hay un jaloncillo Pero porque acaba de cargar Vamos a ver Vamos a ver si este lo hace Acaba de cargar Pues obviamente Si le sirve Ese puntaje La experiencia Pues ya se hace estable En los dos dispositivos Después de un ratito Mira Este ya no va a tener jalones Ah si los tuvo ¿Ves? Porque te dije Que esto lo íbamos a descubrir juntos Si se siente más fluido Aquí en la nueva versión Sobre todo Cuando vas caminando Que haces las dos cosas Al mismo tiempo A ver Ahí ya se estabilizó Ya lo hizo bien Ok Y de este lado Pues este nunca tuvo lag ¿No? Ahí está Estas son las diferencias De estos dos Quizás un poquito más potentes Sobre todo Si estás considerando Utilizarlo Para el apartado De los juegos Tal cual Yo no te los recomendaría Como un teléfono gamer Ninguno de los dos Son teléfonos Para el día a día Son teléfonos Para el uso De aplicaciones De redes De hecho Cualquiera de estos Te da muy buena calidad Para subir contenido A Instagram Que es donde habitualmente Quieres que tus stories Se vean bien Puedes subirlas a 60 FPS Puedes subirla en 4K Para que se vean Todavía un poquito mejor Si quieres grabar Reels Y TikTok Pero no quieres invertir Por decir en un iPhone O un S24 Que pues es todavía Mucho más costoso Cualquiera de los dos Pues ya viste la calidad Y casi no van a degradar El contenido Una de las ventajas Considerables De esta nueva versión Es que Samsung Ahora ofrece Hasta 7 años De actualización En software Así que va a estar Utilizado durante Mucho mucho tiempo De hecho hasta siento Que es complicado Que alguien se mantenga Con 7 años Con un mismo equipo Digo seguro Si ahí no me vayan a funar Solamente es como raro Y en esta versión anterior Pues todavía ofrecieron 4 años Y bueno De ahí en fuera Las especificaciones técnicas Pues son casi casi las mismas ¿No? 4.500 mAh Contra 4.700 Uno podría pensar Que le va a durar más la batería Pero pues al ser de mayor tamaño La pantalla Pues obviamente también va a consumir Así que tenemos un empate También en consumos Y en autonomía Tienes carga inalámbrica De 15 Y alámbrica De 25W Pero recuerda Que esto es un otro encargador Así que si quieres La recomendación De los cargadores Que yo utilizo Y de los power banks Pues van a estar aquí abajo En la descripción Con que uses este De 30W La neta es que no hay problema Y no No se va a dañar Solamente le va a dar Los 25W Hay más grandes Por si quieres más salidas Para cargar más cosas Al mismo tiempo 65 65W De robotsito Una power bank Otra power bank De 12,000 mAh Te voy a dejar el link De tres cargadores Los más populares Los que más utilizo Y esta batería portátil Para que no dañes La batería de tu equipo Esos links son de afiliado Digo Prefiero decirte La neta Si tú compras ahí A mí me pueden dar una comisión A ti no te cobran Un peso más O sea A ti te cuesta exactamente lo mismo Nada más es por si quieres apoyar Si un compa Quiere buscar un cargador O una power bank Pues le puedes pasar mi link Y si no Ya sabes que lo puedes comprar En donde sea No hay bronca Pero también sabes Que está muy chido Si quieres apoyarme Y apoyar aquí al canal Pero bueno En conclusión ¿Vale la pena el cambio? No voy a cansar de repetirlo Que es muy difícil Que de una generación automática Siguiente a la otra Puedas notar una diferencia sustancial ¿Cómo te recomendaría hacer el cambio? Si tienes un S23 Y quieres cambiar a este Ni siquiera lo vas a notar Quizás solamente un poquito Por el tamaño Pero hasta ahí La calidad de las cámaras Es prácticamente la misma Velocidad de carga Resistencia Y o sea Cosas que veas así Del día a día Que puedas palpar Pues la neta No hay algo que digas Uff Ya lo necesito No existe un S22 FE Así que si tienes un S21 FE Ahí sí te lo recomendaría Particularmente Porque el S21 FE Se desgastaba muy rápido La batería Le duraba muy poquitas horas Y los materiales eran de plástico Ahora ya se siente Completamente premium Lo único malo Y bueno Es que pues sí creció la pantalla De mayor calidad Mayor resistencia Y todo eso Pero creo que varios También queríamos una versión FE Porque era más compacto Y teníamos buena potencia Considera que es lo que estás buscando Y para qué quieres el equipo La autonomía Está ok Para un día completito Esta optimización del procesador La verdad es que está bastante buena Y la calidad de las cámaras También está muy efectiva En ambos dispositivos Lo que no está tan bueno En ninguno de los dos Es la falta de expansión Para tarjetas micro SD Y por supuesto Estas velocidades de carga Que la neta Ya se están volviendo obsoletas Aparte de que tienes que comprar El cargador Y por supuesto Comprarle el case Porque tampoco traen la caja Pero si quieres un teléfono Que valga mucho la pena Que sea muy confiable Que no se trabe Se sienta fluido Se ve bonito Tenga mucho soporte De actualizaciones Inclusive accesorios Cualquiera de estos dos Están muy bien balanceados De nuevo Si es que quieres subir Contenido a redes Y utilizar aplicaciones Del día a día De manera muy fluida Por la mitad de precio Yo te recomendaría Ir directamente Por la versión anterior También hay varios colores Y este de repente Lo puedes encontrar En mejor precio Ya sea con cupones O alguna otra tienda externa Es que literalmente Es el doble de precio Ya viste que no cambia mucho Así que sí Por conveniencia El S23 FE Es una mejor compra Ya que si te sobra el varo Pues definitivamente Pues date la nueva versión ¿Verdad? Esto ha sido todo Espero que te haya gustado El video del día de hoy Recuerda que también Puedes ver contenido extra En mi Instagram Ahí puedes encontrar Stories Reels Y varias cosillas extras Ahí te subo contenido extra Mucho spam Y bueno Te aseguro que te va a gustar Si me sigues por allá No se te olvide De entrar al grupo de Telegram La verdad es que Hay muy buenas ofertas Y también Recuerda dejar tu like Si te sirvió Y te gustó este video Sobre todo si te sirvió Te dejo otros dos videos Por acá Las primeras impresiones De este Galaxy S24 FE Y por qué no El review de una vez Del S23 FE Para que veas qué tal O la prueba de cámaras Bueno Aquí te dejo estos dos contenidos Pícale Seguro te puede interesar Por supuesto No olvides que yo soy Tu amigo Carlos Bazán Cuídate No te mueras Y nos vemos A la próxima No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras